Estamos llegando a la Colonia Revolución Verde, en parte de las aceleraciones que hemos tenido tristemente en muchas colonias de Matamoros, con niveles muy altos, nos llovió más de siete pulgadas, pero bueno, nada nos va a parar, nada nos va a detener, hay que apoyar a la gente y hoy venimos a traer algunas despensas, algunos apoyos que nos permitan los pañales, de agua, algunas veladoras también, por aquellos que no tienen energía eléctrica y vamos a seguir trabajando junto con la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sociales.